Tú quieres fama y dinero Tú quieres fama y dinero No quieres tú saber lo que cruces del ver Aquí no hay nada seguro, no hay un amigo sincero Y trabaja con amor sin el apoyo de tu vero Donde nadie te ofrece un plato Cuando no hay nada que comer, nada más cuaderno y la pecer Tú quieres llegar aquí por el diseño del joyero Está viendo el resultado, no el proceso ni deseo Siento que no puedo odiar, no puedo amar Mis acciones son de ploma en este mundo de cristal Atrapado por el rating y el impacto social Hoy le corro a los que con tanto esfuerzo salí a buscar La fama le otorga a todos un derecho a criticar Vivo libremente en mi prisión domiciliar De aquí veo los comentarios por mi ventana pasar Perdí mi valor buscando que me pueda valorar Y hay muchos que me quieren pero hay mucha mala fe Estoy pagando el precio de mi gente protege Aquel cree que me conoce porque me vio en la TV Dos quieren una sonrisa y no dan un cómodo Te sigo invisible donde todo el mundo me ve Nadie sabe, alguien acercándose Tal vez viene por mis prendas Si no quiero fotos no te ofendas Que si todo el mundo me compra puedo encontrar quien me venda Y tengo que tener cuidado Porque el gobierno me está vigilando Me duele ver cuánto estamos contando Cuidado Yo sé que estar aquí tú estás deseando Mientras yo en cuatro paredes Solo me encuentro pensando que me maldijo la fama Ahora no sé quién me deja mintiendo O si todo el mundo me está mintiendo Porque me están felicitando Lo que en mi cumpleaños se les olvidó Lo que nunca creyeron Se siente más vacío Está con gente que está solo Este mundo no es verdadero No, ahora todos ellos quieren ceder coro Ahora todas ellas quieren un anillo Y al final salen igual No le importa verte mal Cuarta palo del cerquillo Al portón con lepetillo Y cámara en todos los pasillos No se puede estar creyendo Muchos rían contigo Y te quisieran ver llorando Tienes que aprender a hablar Cuando nadie te está escuchando Y a tener privacidad Cuando todo el mundo te está viendo Siguete moviendo suave A discreción Pa' que la maldad no encuentre tu ubicación No me paro del colchón Solo donde el humo me eleva Y en otras ocasiones Donde el dinero me lleva Pero con mucho cuidado A la gente le duele tu progreso Cuidado Se ponen contenta si uno cae preso Cuidado Los vecinos pendientes a mi ingreso Me busco legal Pero con miedo te confieso Que la fama ya se va La fama ya se fue Hoy me sorprenderá Mañana aprenderé La fama ya es dinero No quiere a tu saber No sé con quién se te duele Hoy me nace en tu hogar Hoy me va Mañana aprenderé Donde nadie te ofrece un plato Cuando no hay nadie comenta Me acuerde yo la pese No quiere llegar aquí Por el diseño del rollo Está viendo el resultado No el proceso ni de cero Yeah Nero King La nueva orden Está ahí Ya lo guardo Una semana Amén.